¿Cómo están? Yo soy Marta, gracias por entrar a mi canal. Hoy voy a preparar una leche condensada, pero esta va a ser bajo en carbohidratos, algo así como para la dieta cetogénica, y es muy fácil de prepararla. Por aquí tengo yo dos tazas de crema de leche, de esa que ocupamos crema para batir, para los pasteles. Bueno, de esta, aquí tengo una cucharadita de extracto de vainilla, dos cucharadas, puede ser mantequilla. Yo estoy utilizando el ghee, que es mantequilla clarificada. Y aquí tengo cuatro cucharadas de azúcar eretritol, pero en polvo. Yo la pulvericé aquí en mi licuadora, lo hice así rapidito, porque no tenía de la otra. Una sartén que sea antiadherente, para que no se nos pegue, o tratar de que no se nos pegue. Entonces estoy agregando aquí ya la mantequilla. Voy a esperar a que se derrita. Bueno, mira, entonces ya que está derretida la mantequilla, vamos a agregar el azúcar, que como te digo debe ser pulverizada. Y aquí ya le voy a bajar el fuego, porque lo tengo medio, lo voy a bajar un poco. Y voy a esperar a que el azúcar se vaya derritiendo también, junto con la mantequilla. Ya que el azúcar se haya derretido, mira, ya está bien derretida, entonces vamos a agregar la crema de leche. Que son dos tazas, te recuerdo. Entonces, bueno, lo voy a subir aquí, pero no me voy a despegar aquí, le tengo que estar moviendo, moviendo, para que no se me pegue. Cuando empiece a hervir, entonces es que le bajo al mínimo. Bueno, aquí ya empezó a hervir, mira. Entonces le voy a bajar al mínimo, y aquí lo vamos a dejar hirviendo. Pero no te tienes que descuidar tampoco. O sea, si estás lavando los trazas, hay que estar volteando de vez en vez para estarle moviendo aquí. No te alejes mucho. Ok, entonces ahí lo voy a dejar, está al mínimo. Mira, han pasado ya 30 minutos, y quiero que veas cómo ya está. Bueno, después de apagarle, lo último que falta es agregar el extracto de vainilla. Lo agrego, lo mezclo muy bien. Y bueno, quiero decirte que esta es la consistencia que tomó al dejarlo hervir por 30 minutos. Pero si de pronto tú quieres que quede menos espeso, lo dejas hervir menos tiempo. Porque después de que enfría, queda todavía más espeso. Y ahorita te lo voy a mostrar más adelante. Bueno, mira. Aquí voy a medir cuánto me quedó de las dos tazas de crema de leche que agregué. Vamos a ver qué tanto nos quedó. Y también quiero que veas la consistencia de lo que te hablaba hace un momento. Entonces, si tú quieres que te quede menos espesa, simplemente déjala cocinar menos tiempo. Para mí así estuvo perfecta. Queda muy bien para untar en el pan. Queda perfecto. Y bueno, pues esto es lo que nos quedaría. Una taza exactamente. Para los que van entrando por primera vez a mi canal, los voy a invitar a que pasen a suscribirse, que le den click a la campanita. También dale click donde dice todas para que YouTube te avise cuando yo suba un video nuevo. Y para poderla refrigerar, pues yo la estoy vaciando aquí en un frasco reciclado. Este bien lavado, bien desinfectado, esterilizado, ya saben. Y pues sí, hay que llevarla a refrigerar. A mí me duró dos semanas. Un poquito más, porque aquí son muy golosos con lo dulce. Entonces no dura mucho. Pero sí, mínimo te dura dos semanas. Entonces, pues bueno. Yo lo único que le voy a cambiar la próxima vez que lo vuelva a hacer, que la vuelva a hacer, va a ser quitarle un poquito de azúcar. Tal vez una o una cucharada y media menos, porque para mí sí quedó muy dulce. Bueno, pues ya nada más la tapo. La llevé a refrigerar. Ahí la mantuve. Me duró dos semanas, un poquito más, como dos semanas y dos días. No me duró tanto, porque aquí son muy, muy golosos para lo dulce. Pero queda riquísima. Espero que te animes a prepararla. Y si te gustó, ya sabes cómo me puedes apoyar. Dándole me gusta, compartiendo y suscribiéndote a mi canal, si aún no lo has hecho. Gracias por ver. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.